¡Suscríbete al canal! 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Noticias Edición Central aquí en Pingüino Multimedia para esta jornada ya de día miércoles 29 de abril. Los invitamos a conocer los titulares. Estos son los titulares. Diversas armas hechizas, cortopunzantes y garrotes fueron encontradas en allanamiento realizado por personal de Gendarmería al interior del recinto penal en Punta Arenas. Magallanes suma 21 nuevos casos y una muerte por coronavirus según el último reporte. Seremi de Salud realizó un llamado a la comunidad a tomar conciencia. Dos damnificados dejó incendio que destruyó media agua ubicada en la toma de prolongación Enrique Avello ocurrida durante la mañana del miércoles. Cuatro compañías trabajaron en la emergencia. Tras incendio que consumió vivienda en la toma de terrenos de prolongación Enrique Avello, Edelmac desconectó energía eléctrica tras constatar que había conexiones irregulares. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Así es, vamos a entrar de inmediato al detalle de las informaciones, pero antes les comentaremos que se encuentra el cielo relativamente parcial nublado con una temperatura de 6 grados y una sensación térmica de 13. Con esa información inmediatamente entramos entonces al detalle de las informaciones. No adelantábamos en los titulares, diversas armas hechizas, cortopunzantes y garrotes fueron encontradas en allanamiento realizado por personal de gendarmería al interior del recinto penal de Punta Arenas. Para el detalle de esta información tomamos contacto con nuestro colega, el periodista Alex Miray Escobili. ¿Cómo está Alex? Buenas noches. Así es, porque durante este miércoles personal de gendarmería realizó un allanamiento en diversos módulos del complejo penitenciario de Punta Arenas. Esto luego de que habrían indicios de que habían internos que tenían algún tipo de armas hechizas, estos elementos contundentes y también armas cortopunzantes artesanales que habrían realizado los internos. Y por este motivo se realizó este allanamiento por parte de personal de gendarmería. Vamos a pasar a escuchar las palabras del director regional de gendarmería, Luis Muñoz, y posteriormente también el SREMI de Justicia, Fabián Meya, en relación a este allanamiento y también encontrar estos elementos que son riesgosos para la integridad, no solamente de los internos, sino que también de los funcionarios de gendarmería. Los escenarios generales siempre son escenarios complejos que requieren mucha pericia por parte del personal. En este caso se ha realizado un allanamiento justífero, toda vez que se han encontrado elementos absolutamente prohibidos y al encontrar esos elementos se ha dado seguridad a toda la población penal. Gendarmería de Chile sigue trabajando activamente en el cumplimiento de su deber, arriesgando incluso la integridad de esos funcionarios a quienes aprovecho agradecer su enorme compromiso que ha quedado demostrado una vez más. Conforme a nuestras políticas preventivas institucionales, como institución, estamos realizando registros de allanamientos preventivos para la requisa de elementos cortopulsantes, para evitar que la población penal sagrada entre sí y también puedan agredir a nuestros funcionarios. En el día de hoy se encontraron una serie de elementos cortopulsantes, los cuales fueron requisados por nuestro personal y eso permite también tener el control al interior de la Guardia Interna y así también protegemos tanto a los internos como también a nuestros funcionarios. Ahí están las palabras del director regional de Gendarmería, Luis Muñoz, como también del Ceremi de Justicia, Fabián Mella, en relación a este hallazgo y también allanamiento en diversos módulos de la cárcel donde internos tenían ocultos estos elementos cortantes, armas, armas, hechizas que son obviamente elementos que se realizan y se confeccionan obviamente para provocar lesiones a otras personas. En este caso son utilizadas por los mismos internos para amedrentar a otros y también quizás para amenazar a estos mismos internos que se encuentran en la cárcel de Puntareras cumpliendo diversas condenas. Por ese motivo entonces es que también se está realizando la investigación correspondiente en relación al uso de estos elementos prohibidos al interior del complejo penitenciario, gravante también que es el uso de armas, como indicamos, al interior de este recinto penal. Muchísimas gracias, Alex, por la completa información. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Pasamos a otro tema informativo. Magallanes suma 21 nuevos casos y una muerte por coronavirus, según último reporte. Ceremi de Salud realizó un llamado a la comunidad a tomar conciencia. Muy buenas tardes. Tenemos que informar el lamentable fallecimiento de una persona de sexo masculino de 62 años que resultó positiva a coronavirus. Tenía enfermedades asociadas. Damos nuestras sentidas condolencias a su familia y amigos en este difícil momento. Así arrancó el balance regional la Ceremi de Salud Mariela Rojas, notificando el deceso 11 por COVID-19 Magallanes. Sumados se reportaron 21 nuevos casos en la región, los cuales todos corresponden a Punta Arenas y tratan de 12 mujeres y 9 hombres. Con estas cifras, Magallanes a la fecha registra un total de 714 contagios, los cuales la autoridad sanitaria detalló por comuna. 678 son de Punta Arenas, 19 de Puerto Williams, 8 de Porvenir, 8 de Puerto Natales y 1 de la comuna de Primavera. Según lo informado, la tasa acumulada de casos confirmados en Magallanes ascendió a los 400,3 por 100.000 habitantes, siendo la más alta del país. En tanto, los indicadores de letalidad se mantienen en un 1.54% y la gravedad permanece estable en 2.4 pacientes conectados a respiración mecánica, ambas cifras que continúan por debajo de la media nacional. Se mantiene la tendencia de que la mayor cantidad de casos se registra en el segmento de menores de 39 años, representando ahora el 52% de los casos totales de COVID-19. A la fecha, se han realizado en la región 3.622 muestras de PSR, las cuales mantienen una tasa de positividad de 19,7. Cuanto al total de pacientes hospitalizados en el centro asistencial de Magallanes, la secretaria de Salud detalló lo siguiente. Hay 34 pacientes internados en el Hospital Clínico Magallanes afectados por COVID-19, 16 se encuentran en la unidad de aislamiento y 18 en la unidad de pacientes críticos, todos conectados a ventilación mecánica. Según lo informado, hasta la fecha se han realizado 2.682 fiscalizaciones a personas que han sido ordenadas a guardar cuarentena, donde 28 se mantienen bajo sumario sanitario tras infringir la medida de restricción. Para concluir, la autoridad sanitaria hizo un llamado a la comunidad a tomar conciencia de que esta es una enfermedad que puede ser mortal. Al saber que ya 11 personas de la región han sido víctimas de este virus, conocimos el conmovedor testimonio de un joven médico, también afectado por el COVID-19, que ha visto a sus padres transitar por esta enfermedad y luchar contra ella. La pregunta que nos hacemos como Seremi de Salud, todos los que trabajamos en esta área, toda la gente que está trabajando día a día en salud, ¿qué más esperamos que suceda para internalizar que estamos hoy frente a un virus desconocido en su alcance, pero que puede ser mortal? Ayudémonos entre todos cumpliendo con el aislamiento y distanciamiento, al igual que no salir de los hogares. Autoridades nacionales y regionales lamentaron el primer fallecimiento de funcionaria del área de salud a causa del COVID-19. Primera trabajadora de salud fallecida por coronavirus. Después de haber luchado más de 30 días en el Hospital Regional de Temuco, quiero expresar mi más sentido pésamo a su familia, a su marido y a sus dos hijas. Quiero agradecer en nombre de todos los ciudadanos, de todos los chilenos, que hemos sentido reflejado el esfuerzo diario que hacen los más de 300.000 trabajadores de la salud para enfrentar de buena forma esta pandemia, arriesgando su propia salud. Fueron las sentidas palabras del subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, tras dar a conocer el primer deceso de una funcionaria del área de salud por COVID-19, identificada como Lorena Durán. La mujer fallecida de 42 años de edad cumplía labores administrativas en el Centro de Salud de la Astarria, región de la Araucanía. La víctima de esta enfermedad era casada y tenía dos hijos, uno de 22 años y otro de 13. Según lo informado, la funcionaria municipal llevaba casi un mes en la unidad de pacientes críticos del Hospital Regional, Hernán Enrique Saraneda, de Temuco. Un hecho donde el intendente de Magallanes, José Fernández, no quedó ajeno y envió su pesar a la familia. Quiero sumarme a las condolencias que se hicieron llegar a la primera persona que falleció funcionaria del servicio de salud de la ciudad de Temuco, ¿no es cierto? Y a través de esto agradecer a todos los funcionarios del servicio de salud, ya sea salud primaria o secundaria de la región de Magallanes, que están todos los días exponiéndose y trabajando arduamente para poder salir adelante en esta pandemia que nos está agobiando. Sumado a esto, la máxima autoridad regional agradeció a todos los trabajadores del área salud de Magallanes e hizo un llamado a la comunidad puntarenense a respetar la medida de cuarentena. Tenemos un número importante de funcionarios de la salud que están contagiados, otros están en cuarentena, algunos ya se han recuperado. Por lo tanto, gratitud a todas estas personas que siguen trabajando. Y también hacer el llamado a la ciudadanía justamente a que se mantengan y acepten la cuarentena y que a partir del día de mañana parte una nueva semana de cuarentena para no tensionar más a los servicios de salud. Primera trabajadora. Un total de 14 detenidos por infringir medidas de restricción por el toque de queda se registró en Punta Arenas. Además, hay un considerable aumento de permisos solicitados. El número de salvoconductos para andar en la noche subió ostensiblemente. Por lo tanto, volvemos a reiterar que estas medidas restrictivas de circulación son justamente para favorecer la salud, para que las personas se mantengan en sus hogares, no anden circulando y de esta manera hagan circular el virus y contagiar a toda la ciudadanía. Fue lo expresado por el intendente de Magallanes, José Fernández, quien notificó durante el último balance que se emitieron un total de 14.880 permisos temporales durante la cuarentena, de los cuales 14.600 fueron solicitados mediante la comisaría virtual y 278 de forma presencial. En cuanto a las solicitudes para toque de queda, registraron un total de 1.071 permisos, de los cuales 1.043 fueron pedidos a través de Internet y 28 de forma presencial. Volvemos a reiterar lo que les hemos dicho tanto todos estos días. Por favor, salgan solamente cuando es estrictamente necesario hacer algún trámite y que sea ojalá una persona que salga de la casa y ese aproveche de hacer todo lo que tienen que hacer. Sumado a esto, se notificó de un total de 11 detenidos por no respetar la medida de cuarentena en Punta Arenas y tres personas arrestadas en Porvenir por incumplir el toque de queda. Formado esto, el jefe de Defensa Nacional en Magallanes, General Rodrigo Ventura, reiteró su llamado a la comunidad a respetar las medidas de restricción para evitar alzas de contagios por COVID-19. Hasta siete días más vamos a entrar en nuestra quinta semana de cuarentena. Nosotros entendemos las complicaciones que trae esta medida restrictiva para cada una de las familias, pero quiero pedirles que se tome como una oportunidad de poder continuar con las medidas y poder bajar así de esta forma la tasa de contagio que en nuestra región se mantiene en un orden de los 15 y de los 30 casos positivos. Pedirles un último esfuerzo y poder de esta forma protegernos en forma personal, proteger a nuestra familia y proteger a nuestros amigos. Dos damnificados dejó incendio que destruyó vivienda ubicada en la toma de prolongación Enrique Avello y ocurría durante la mañana de este miércoles. Cuatro compañías trabajaron en la emergencia. Alrededor de las 10 de la mañana con 21 minutos de este miércoles se produjo el siniestro afectando a un inmueble ubicado en el sector de La Toma que pobladores tienen en el sector de la prolongación de calle Enrique Avello al norporiente de Punta Arenas, siendo despachadas al lugar tres unidades del cuerpo de bomberos correspondientes a la tercera, cuarta y quinta compañías para luego sumarse una más con el carro aljibe de la sexta. De acuerdo a lo informado, el trabajo de los voluntarios bomberiles se centró en evitar la propagación de las llamas a las viviendas colindantes, siendo uno de los problemas que debieron enfrentar la escasez del suministro de agua según lo expresado por el segundo comandante del cuerpo de bomberos, Carlos Hidalgo. Tenemos un incendio, cierto, aquí en una toma que hay en el sector alto de Cardenal Raúl Silva Enrique. Se trata de una casa habitación de material ligero de un nivel. Ha sido bastante complejo a raíz de que el incendio está en el piso. Lamentablemente, aparentemente, de acuerdo a lo que hemos conversado, en la parte de abajo habría serrín. Tiene el piso, cierto, de pales. Son dos corridas de pales de serrín más piso flotante. Por lo tanto, el fuego se desplegó hacia los lados, cierto. Los vecinos, atónitos, observaron cómo el fuego consumía la vivienda del material ligero y que albergaba a dos personas, las cuales perdieron todos sus enseres a causa del siniestro, quedando prácticamente con lo puesto y damnificado. Por su parte, bomberos informó que la causa del incendio será investigada por personal de peritos de la institución. Tras incendio que consumió vivienda en la toma de terrenos de prolongación Enrique Bello, Edelmag desconectó energía eléctrica tras constatar que habían conexiones irregulares. Tras el incendio ocurrido en el sector de prolongación Enrique Bello, pobladores de la toma salieron a la calle a colocar barricadas provocando un cierre del camino, exigiendo que se les repusiera el suministro de energía eléctrica, que fue suspendido luego que personal de la empresa Edelmag confirmara que se encontraban colgados a la instalación infringiendo las normas. De acuerdo a lo informado por auditores de Pingüino Radio, señalaron que se negó el paso de vehículos que transitaban por el lugar, luego que se encontraron frente a los obstáculos puestos por los manifestantes que exigían ser provistos con energía eléctrica para sus viviendas, acusando que personal de carabineros no consideró al usar bombas lacrimógenas cuando concurrieron al sector para dispersar la protesta, expresando que había niños en las modestas viviendas. Por otra parte, vecinos de los sectores aledaños plantearon su descontento luego que sufrieron de la suspensión del suministro, que fue provocado luego que manifestantes de la toma, según ellos, lanzaron cadenas a los cables del tendido eléctrico, dejando sin luz el área. En tanto, la empresa eléctrica de Magallanes en un comunicado aclaró que en relación a lo ocurrido durante la jornada de este miércoles, personal de Edelma concurrió tras ser solicitados al sector de prolongación Enrique Bello debido a la combustión de líneas eléctricas en la población cardenal Silva Enríquez, constatando en el lugar la inflamación de líneas subterráneas particulares que ingresaban al sector de las tomas de terreno desde un empalme particular, frente a lo cual se procedió a la desconexión de esta instalación irregular, verificando además una segunda conexión irregular por avenida Cardenal Silva Enríquez, la que también fue desconectada. Agrega el comunicado que cabe recordar que las conexiones irregulares implican serios riesgos para las personas y sus bienes, principalmente por electrocución e incendios debido a la sobrecarga de los conductores. La conexión de nuevos clientes a la red eléctrica debe cumplir con los requisitos contemplados en la normativa legal vigente, entre los que se cuentan la solicitud de empalme realizada por el propietario del terreno, situación que a la fecha no ha ocurrido. Finalmente señala el comunicado de Edelmac que este tipo de acciones, conexiones irregulares y el hurto de energía, se encuentran penadas por la ley y tienen sanciones penales, civiles y administrativas. Exitosamente finalizó la instalación de domos sanitarios al interior del recinto del hospital clínico. Trabajos fueron realizados por personal del ejército. Durante la jornada de este miércoles finalizó el proceso de la instalación de 18 domos sanitarios para camas básicas a un costado del edificio del principal centro asistencial de la región, ocasión donde el jefe de la Defensa Nacional General de División, Rodrigo Ventura, hizo la entrega oficial. En la ocasión se firmaron las actas de entrega de las dependencias instaladas en el hospital clínico de Magallanes, oportunidad donde el director del Servicio de Salud, Nelson Reyes, agradeció la gestión, el trabajo y el apoyo entregado por la institución castrense para materializar estos domos, los que serán de mucha utilidad ante una eventual situación de riesgo. Por su parte, el general Rodrigo Ventura destacó las coordinaciones realizadas desde el primer día con las autoridades de salud, en conjunto con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la mano de obra brindada por personal del ejército. Cabe señalar que el proceso se desarrolló en tres fases, la primera donde el personal del Regimiento Logístico Magallanes confeccionó cajas para embalar y se trasladó a la mini invierno ubicada en Isla Riesco, en la comuna de Río Verde. La segunda fase permitió el desarme y traslado de los 18 domos y dos módulos sanitarios a Punta Arenas, para en la tercera fase realizar el armado en las dependencias del hospital clínico de los implementos que fueron facilitados por la empresa minera al Servicio de Salud y el principal centro asistencial de Magallanes a causa del coronavirus. Luego que el gobierno anunciara hace un mes este plan solidario que va en ayuda de aquellas familias que no pueden pagar sus cuentas de servicios básicos, los ministros de Energía, Transporte y Obras Públicas realizaron un primer balance de la iniciativa. El acuerdo beneficia al 40% de la población más vulnerable que figure en el Registro Social de Hogares, quienes pueden solicitar a las empresas que les hagan el suministro, el aplazamiento de las cuentas. Dichas deudas podrán ser prorreteadas hasta en 12 cuotas, sin intereses una vez que se levante el estado de catástrofe. También podrán acceder a este convenio los adultos mayores de 60 años y aquellas personas que hayan quedado cesantes o que tengan problemas para pagar en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Adicionalmente, en el sector energía, quienes tengan deudas acumuladas antes de la emergencia menores a 10 UF podrán solicitar que se les prorrogue el servicio. De acuerdo al expresado por el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, las medidas han sido exitosas. Desde el inicio de esta emergencia, nuestra preocupación ha sido garantizar que nadie se quede sin servicio básico y al día de hoy 69.040 familias han solicitado el aplazamiento de pago de las cuentas de la luz, con una tasa de aprobación de dicha solicitud del 97,3%. Agregó que un 59% corresponden a las familias más vulnerables del país, un 21% al grupo de adultos mayores, y un 5% corresponde a familias cuyo jefe o jefa del hogar han quedado cesantes, y al restante 15% a otros criterios. El secretario de Estado sostuvo que las cifras que ha recopilado la SEC nos demuestran que el desacuerdo está en pleno funcionamiento y que las familias chilenas están haciendo uso de él, por lo que esperamos que esta medida se convierta en un real alivio para las economías de los hogares que así lo requieran, mientras dure la pandemia. Finalmente, el ministro de Energía señaló que todas aquellas deudas que existen con respecto a esta medida puedan ser presentadas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a través de sus diferentes canales virtuales y también el call center. Para prestar apoyo en la ciudad de Talca, personal del destacamento motorizado Copolicán de Porvenir se trasladaron para sumarse en tareas de control y seguridad. Durante la jornada de este martes, se realizó el traslado aéreo de 21 efectivos del destacamento motorizado número 11 Copolicán de la localidad de Porvenir en la provincia de Tierra del Fuego, con el objetivo de apoyar en labores de apoyo a la comunidad de la ciudad de Talca, en la región del Maule, cumpliendo de esta forma con los requerimientos institucionales del Ejército de Chile, ante la necesidad del relevo del personal de la zona central y norte. Los miembros de la institución fueron trasladados desde la capital fueguina a Punta Arenas por medio del pelotón de aviación número 5 de la 5ª División del Ejército en un avión Casa 212. Entre los miembros de la tripulación se embarcó la capitán Vanessa Rojas Vargas. La capitán Vanessa Rojas Vargas perteneciente al pelotón de aviación número 5 de la 5ª División del Ejército y nos encontramos apoyando al traslado al personal del destacamento motorizado número 11, Copolicán, que se dirige hacia Talca para el relevo del personal que se encuentra apoyando el estado de catástrofe de nuestro país. Al igual que en otras instancias, la institución castrense ha movilizado diferentes efectivos de la 5ª División del Ejército en apoyo al actual estado de catástrofe, sumándose a una maniobra que conlleva una serie de esfuerzos en un actuar conjunto con otras ramas de la defensa nacional y de orden. De esta manera, los miembros del destacamento Copolicán fueron trasladados desde Punta Arenas a la región del Maule, contemplándose su despliegue en tareas de apoyo a la comunidad en labores de control y seguridad, sumándose a la batalla contra el COVID-19. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero al regreso estaremos conversando con la presidenta de la Unión Comunal Punta Arenas, Cecilia Cárdenas Reyes. Ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 también en buen estado de salud. Me alegro. Queríamos consultarle, tengo entendido que durante esta jornada estuvieron entregando mascarillas. Sí, bueno, hoy día nosotros ya estuvimos entregando nuestra primera entrega parcial de esta, como te dije, de esta campaña, la cual nosotros nos quisimos unir como unión comunal, esta campaña denominada 40.000 mascarillas para Magallanes. Claro, nosotros comenzamos el día 14 de abril, comenzando a aglutinar a algunas dirigentes, partimos con un grupo muy pequeñito y ya hoy día podemos decir felizmente que tenemos sobre 35 voluntarias costurando desde su casa y ya pudimos entregarnos la primera entrega parcial de 1.335 mascarillas. Esas hoy día ya fueron entregadas en manos de señora Rebeca Aguilante, que es la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor y ellos van a ser los encargados de distribuirla porque ellos son los que tienen la base de datos, porque ya te olvides, Max, que esta campaña fue iniciada y enfocada para beneficiar a todos los adultos mayores más vulnerables de nuestra región, porque yo siempre digo, recalco mucho nuestra región, porque no es una campaña comunal, es una campaña regional y la verdad las cosas que nosotros cuando recibimos este llamado a participar de esta noble causa, nos quisimos quedar ajeno y la verdad las cosas que hoy día ya podemos decir felizmente que vamos muy bien encaminados, hemos recibido donativos y no quiero dejar pasar el momento de agradecer también a toda esa red de amigos que han sido capaces de involucrarse de una u otra manera, porque no solamente tenemos este grupo maravilloso de mujeres que han entregado tanto cariño, tanto amor por la entrega de todos los días estar costurando desde sus hogares, sino que además sin esta red de amigos que nos ha apoyado económicamente para poder comprar el material suficiente y poder seguir adelante con esta hermosa causa no hubiera sido posible, porque todo se hace con dinero y la verdad las cosas que no hay nadie en su casa que tenga tanto material para reciclar. Entonces nosotros como Unión Comunal dijimos que íbamos a ir un poco más allá e hicimos funcionar algunas redes de amigos y ellos nos ayudaron, todos saben quiénes son y la verdad es que ha sido una campaña con nosotros como Unión Comunal exitosa, pero al 100%, porque hasta el día de hoy todas nuestras voluntarias están trabajando con material en sus casas y que además no han tenido que salir y buscar el material ni a la Unión Comunal ni a ninguna dirección. Hemos sido nosotros mismos como dirigentes que nos hemos encargado de ir a dejarles a ellas, a sus hogares, todo el material necesario para poder llevar a cabo esta hermosa causa. Sin duda importante la entrega de este material de seguridad fundamentalmente para las personas. Desde ese punto de vista nos gustaría saber cómo es la visión de ustedes como Unión Comunal por la cantidad de juntas de vecinos que reúnen respecto a que se amplió por una semana más lo que es el toque de queda, o sea, perdón, la cuarentena. La cuarentena total. Si tú me preguntas desde el punto de vista de la salud, por supuesto que primero está cuidar la integridad de los ciudadanos y yo creo que la medida restrictiva de manteniendo una cuarentena total obviamente no está enfocada más allá en resguardar la integridad y que nos cuidemos. Pero también uno tiene que hacer una crítica y la crítica no va hacia las autoridades porque no somos niños chicos y hemos visto que lamentablemente esta cuarentena total ya llevamos un mes, vamos a cumplirla, y resulta de que estamos viendo que todavía hay mucha gente irresponsable en las calles. Yo te puedo decir esto, Max, que por una cuestión de fuerza mayor yo sí tengo que trabajar y me ha tocado evidenciar situaciones como tan, tan, que es como del cotidiano vivir del magallánico hoy día que tú ves una persona paseando con un bebé en un coche en la calle y ves que entra un supermercado, un matrimonio por comprar un pollo asado con una bebida y tú dices, bueno, está bien, a lo mejor puede ser algo necesario, pero tan necesario es que puedan entrar dos personas si estamos hablando del distanciamiento social, si estamos hablando que hay un montón de medidas restrictivas y se vulneran y se hace caso omiso de eso. Entonces, si tú me preguntas a mí, el tema es bastante controversial, ese es mi punto de vista. Ahora, yo te puedo mencionar que los dirigentes tienen variadas opiniones y ahí yo no puedo quedar, digamos, ajena a lo que piensa el resto. O sea, uno está llamado a decir lo que dicen sus dirigentes y la opinión es diversa. Como dirigente vecinal, me gustaría saber su opinión también. Diversas críticas han salido a la lentitud que ha tenido este proceso que está desarrollando la municipalidad de los distritos y la ayuda social que están esperando. Y también te puedo mencionar ahí, Maximiliano, que el tema de la municipalidad también he recibido, así como críticas, también he recibido llamados diciendo, ¿sabes qué? Es muy raro que digan que se demoran por un lado o que las canastas son insuficientes. Por otro lado, cuando se habla de un beneficio de canastas familiares, esto la gente, de repente uno no sabe a quién creerle, porque hay personas que dicen a mí me llegó una canasta ridícula y otras personas me envían fotografías y me dicen, esta es la canasta que entrega el municipio y la verdad las cosas que las imágenes son distintas, o sea, unas canastas bastante contundentes. Ahora, la lentitud, yo creo que por la contingencia, porque yo te puedo decir que con este tema de las mascarillas a mí me ha tocado ir mucho a entregarle a las poblaciones, a las chiquillas que están ayudando las voluntarias y me ha tocado que por ahí me dicen, ¿sabes qué? Yo conozco una familia que lo está pasando mal, he recibido bastantes requerimientos y la verdad las cosas que, ahí yo te podría decir que hoy día se ha triplicado la cantidad de casos de gente que está necesitando una ayuda social urgente y yo creo que de repente los esfuerzos humanos pueden ser insuficientes y eso también es comprensible porque tenemos que tener un poquito quizás de calma porque yo creo que la ayuda va a llegar de distintos puntos de vista. La Unión Comunal igual está tratando de hacer sujeciones, esto se está recopilando los datos para, hoy día me contaba la secretaria de la Unión Comunal, doña Laura Vergara, que está encargada de la parte social con este tema de las canastas, ya se han recibido el requerimiento de 20 juntas de vecinos para entregar ayuda social correspondiente a canastas familiares y a pañales para adultos mayores que puedan estar postrados. Entonces, obviamente que todos esos procesos son lentos y te lo puedo decir porque nosotros como dirigentes igual de podemos estar llamados a ayudar a ir a distribuir esas canastas, esa ayuda y obviamente de repente el capital humano se va a hacer poco porque cada día se está viendo más cesantía y la gente lo está pasando pésimo, te lo puedo decir porque lo estoy viendo en terreno. todos los días que la situación está muy compleja en el ámbito social. Queremos agradecer el contacto telefónico, Cecilia. Muchas gracias, Maximiliano y bueno, esperemos nomás que ojalá los magallánicos o los puntarenenses, nuestros vecinos, tomen más conciencia de la responsabilidad que significa tener que tener autocuidado y ser responsables por el tema de la cuarentena total. sabemos que ahí en el hospital regional están esos domos ya preparados para empezar a recibir pacientes y sería ideal que ojalá nunca esos domos puedan ser utilizados y de nosotros depende si los vamos a utilizar y si vamos a seguir con esta responsabilidad créeme que yo a mí me merece mucha preocupación lo que está ocurriendo hoy día. Así que yo lo único que le envío un mensaje a los que puedan estar escuchando hoy día que son muchos auditores que por favor tomemos conciencia por nuestros hijos y seamos responsables principalmente además por nuestros adultos mayores que en este caso son los más vulnerables los que están más expuestos. Muchísimas gracias por su contacto. Muchas gracias Max. Que tengas buenas noches. Gracias. Conversamos con la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Punta Arena Cecilia Cárdenas Reyes. Nos separamos un momento y regresamos. PINGUINO MULTIMEDIA Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4 señal abierta Canal 30 de la señal por cable Canal 10 en Puerto Natales Canal 62 en Porvenir Canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpinguino punto com con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Colegio Novelius Establecimiento Educacional Particular Pagado con 30 años de presencia en Magallanes buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión 2020 Colegio Novelius Lealtad Nobleza y sabiduría ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Mantén la distancia de un metro no compartas platos y utensilios de aseo no permita la entrada de visitantes hazlo por ti y por todos más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl Gobierno de Chile A continuación en Noticias Edición Central vamos al comentario del día junto a la psicóloga y doctora en educación Rosa Martínez Sánchez Muy buenas noches queridos televidentes en consideración de que la cuarentena obligatoria se ha extendido es muy importante que sigamos teniendo algunas precauciones o más de algunas en cuanto al ambiente que se puede crear en nuestro hogar si ustedes observan se van a dar cuenta que muchos de los conflictos surgen a consecuencia de una mala comunicación entonces hoy día sobre eso vamos a tratar miren lo primero que hay que tener en claro cuál es la respuesta que nosotros queremos obtener en el otro cuando nos comunicamos uno de los grandes problemas es que nosotros disociamos entre lo que decimos y entre lo que nos responde el otro entonces para lograr lo recién señalado tenemos que considerar algunos aspectos el emisor o sea el que va a enviar el mensaje tiene que detenerse antes de comunicarse y pensar pensar claro qué es lo que deseo transmitir esto pueden ser ideas necesidades sentimientos etcétera igualmente miren y esto es bien importante uno tiene que escuchar al otro qué es lo que significa esto que tenemos que escucharlo sin distraernos por ejemplo el otro no está hablando y a veces nosotros estamos mirando el celular ¿se han fijado? también es muy importante estar atento tanto al lenguaje verbal como corporal de la persona que nos está escuchando porque sólo de esa manera vamos a ver cuál es la respuesta del otro frente al mensaje que nosotros estamos emitiendo entonces solamente de esta manera podemos ver si cumplió el propósito el mensaje que nosotros estábamos enviando por ejemplo si se quiere que el otro se pare y luego de emitir el mensaje permanece sentado es obvio que hubo problemas en la comunicación se fijan hay que observar qué respuesta nos da el otro ahora el mensaje debe ser realizado con tanta claridad precisión exactitud de modo que la otra persona o el receptor sea para él tan evidente lo que nosotros esperamos que él haga ya o como él nos responda a veces el mensaje se envía de forma tan confusa o de una manera tan errada que logramos justo el efecto opuesto al que nosotros queremos un ejemplo de ello es que a veces lo que uno quiere es tranquilizar a la otra persona y como no se tiene cuidado con las palabras que se emplean el otro termina molesto o irritado también el receptor puede ayudar en la comunicación y debe ayudar ¿cierto? haciendo consultas por ejemplo ¿podría explicarme usted lo que me dijo? porque no me ha quedado claro el mensaje recuerden la comunicación no será solo porque sí esta tiene un propósito en estos días tan complejos y tan dolorosos para todos hay que evitar la crítica la descalificación o el enjuiciamiento del otro ojalá frente a la crisis que se enfrenta todos nos distingamos nos logremos distinguir por enviar mensajes positivos alentadores y nutritivos de modo que con nuestras palabras contribuyamos a crear ambientes más gratos y saludables bueno espero que estas palabras les hayan servido no se olviden que todo lo que decimos acá si no lo ponen en práctica no sirve así que esta semana a practicar respecto a la comunicación ¿les parece? bueno muy buenas noches y será si Dios quiere en la próxima semana a esta misma hora en el mismo canal escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio oportunidad única con entrega inmediata para locatarios PYME e inversionistas que quieran arrendar locales comerciales en Punta Arenas dos edificios comerciales con doce locales cada uno Monte Darwin y Francisco Coloane ubicados en prolongación Avenida Independencia sin número sector con 320 viviendas nuevas de clase media y social cercano a colegio centro de esquí y vista directa a calle principal arquitecto Juan Pablo Jainaga Mayagaray EPCO OMCORP entrega inmediata de locales comercializa Marcela Miranda Manríquez teléfono más 569 9325 3801 correo electrónico Miranda Manríquez arroba yahoo.com hasta acá la entrega informativa en noticias edición central agradecemos su sintonía y lo dejamos cordialmente invitado para que siga nuestra programación muchas gracias buenas noches y la multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpinguino punto com con el auspicio de colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría presentaron noticias edición central en pingüino multimedia la radio la radio la radio la radio la radio